Hola que tal amigos y amigos por acá comenzando el capítulo número 24 contento porque ya cumplimos las expectativas pues para el día de hoy bastante adelantados déjeme decirle con todas las quest points que tenemos ya son 115 también tenemos ya bastante teleport y bueno estaba sacando cuenta que para este momento ustedes pues tienen ya una cuenta bastante decente con todos sus skills entonces pues ya siéntanse que tienen buen nivel siéntanse pro pero sin subirse de ego así que vamos para adelante vamos bien, vamos trabajando fuerte estuve trabajando un poco de good cutting llegué a 52, recuerde que necesitamos 55 también estuve subiendo un poquito de slayer la tengo ya en 23 también tendré un poco de fuerza ya va a empezar a pegar un poco duro, recuerda que quisiera tenerla sumar 130 entre las dos bien, de repente 65, 65 y de esta manera continuar creo que por ahora pues más nada sería vamos a revisar entonces cuál es la quest que vamos a realizar vamos a revisar una quest ya de nivel master ya hicimos quest de nivel intermedio quest más sencillas y esta pues va a ser master así que esperamos que todo salga bonito, salga bien nos vamos a hallar con paciencia con mucha tranquilidad para poderla hacerla a detalle cada una de las cosas además que es primera vez que la hago con este quest helper así que vamos a ver si me ayuda o me enreda es lo que no quiero sin embargo yo los apunte aquí para estar al día y me voy a tomar ciertas pausas para hacerlo bien y tratar de no confundirlos vamos a necesitar mucho, mucho, mucho dinero tenía dos emes y exageré un poco comprando algunas cosas pero no importa lo que sobre se vende y bueno quedé con gasté aproximadamente 400k si sería más o menos la cifra 450k aproximadamente estuve gastando e invirtiendo para esta quest así que vamos todos a ponerle ganas muchachos porque porque vale la pena vale la pena lo que vamos a obtener hoy si lo logramos hacer entonces que es lo que vamos a necesitar les voy a decir poco a poco cada una de las cosas que vamos a necesitar para que pues tengan en cuenta y voy a decirles bueno por partes porque son como 6 partes, 7 partes que tiene esta quest es bastante extensa vamos a estar por acá más de una hora espero pues no nos lleguemos a las 2 horas vamos a necesitar 2 magic locks por acá los tengo vamos a necesitar también 6 steel bars ok por aquí las tengo también 6 molten glass vamos a usar un bonds vamos a usar un ash vamos a usar también un blow rune aparte de esto un charcoal bien estas son de las cosas que vamos a necesitar pues para una de las partes además que también tenemos que hacer otras compras que van a no se van a hacer aquí bien vamos a llevar también tenemos que buscar aparte de estas cosas llevar unas climbing boots que son las que usamos ok las climbing boots serían estas que son las que usamos para ir a stronghold y aparte de esto también necesitamos esta que son las spiked boots son dos de los tipos de boots que vamos a usar vamos a usar también un chocolate cake esto es para ir a convencer a un muchacho por allá vamos a usar aparte de estos 5 restos estos son necesarias son algunas algo costosas creo que son por acá 10k cada una bien esto sería entonces pues lo que lo que puede costar más esto las prayer aparte de esto también le comento que compré muchas estaminas tengo 26 ya tenía acumuladas de la anterior también compré lo que son las prayer potions necesitamos también bastantes compré unas 10 podría ser si necesitamos más pues venimos a comprar más vamos a necesitar también un game necklace los TP lo que es la bollería principal los skill necklace los ring of world los ring of dwelling vamos a usarlos bastante incluso el pendent este de dick city pendent lo vamos a usar vamos a usar el glory bien game necklace lo que es también el skill necklace vamos a usar la dream staff todo eso lo tenemos así que estamos bien por esa parte mucha comida también yo me compré más shark ya tengo por acá 63 que he ido comprando poco a poco si se han dado cuenta para cada para cada capítulo compro una cantidad y voy acumulando ahí bien de lo que vamos a comprar lo que a ustedes les sobre si quieren venderlo lo venden no hay problema entonces pues no hay ningún inconveniente con ese asunto ahí vamos entonces para la siguiente parte que también vamos a usar otras cositas sería entonces en este caso la sprayer potion yo compré por si acaso esto es lockpick compré 200 bien ustedes pueden comprar 100, 150 lo que ustedes deseen lo que sobra pues lo venden no hay problema algunos no tienen la misma suerte la suerte que tengan para hacer la parte de la quest donde pueden usarlas todas incluso les puede hacer falta o bueno yo creo que se exageran esa parte sin embargo bueno digamoslo así o de repente con un inventario logran hacer el trabajo eso es cuestión de suerte yo tuve la oportunidad de hacerlo en una ocasión en el primer inventario en otro en tres inventarios entonces creo que eso es por si acaso bien por acá también pues vamos a llevar aparte de esto muy importante el antídote deben tenerlo porque lo vamos a necesitar bien ok otra de las cosas que vamos a usar sería vamos a buscar por acá la siguiente parte que son ok vamos a usar variedad de hechizos vamos a usarlos todos hechizos de tierra de fuego de aire hechizos de agua todos esos hechizos pues los vamos a tener que usar vamos a tener que comprar también una face lo que es face mask vamos a usar aparte de esto lo demás lo tenemos la tinderbox lo que son la joyería vamos a usar también cualquier tp de emergencia creo que para todos los casos vamos a llevar un tp de emergencia no sé cuál les guste a ustedes yo creo que sería de repente algunos barro no tendría ningún inconveniente y por último vamos a necesitar para la última parte ok vamos a necesitar una silver bar que sería esa otra de las cosas que vamos a usar también sería un space sería este que tengo por acá debes decir así space no el nome space no space solo así ok también una garlic la garlic recuerde que es el ajo nos lo necesitamos para una parte de la quest y bueno y aparte de eso pues mucho mucho temple mucho coraje mucha fuerza mucha creencia de que si pueden hacerlo mucha seguridad muchachos porque esto es una quest de master y ya estamos listos para eso así que lo vamos a hacer con pues todo la tranquilidad del mundo de que si lo van a lograr estamos haciendo un buen trabajo y creanlo muchachos que si entonces vamos a dar inicio entonces a esta quest que nos va a desbloquear o se lo va a dejar para el final que es lo que nos va a desbloquear este libro yo lo he dicho varias veces pero de repente hay algún despistado que no sabe todavía para qué es esta quest y al final pues lo van a descubrir vamos a buscarla entonces que es la de Desert Trowser ahí está Desert Trowser sería la que vamos a realizar y vamos a comenzar y les recuerde vamos a hacerlo con toda la calma para hacerlo lo mejor posible entonces para esta primera parte ya pues nos dice que debemos hacer vamos a equipar en nuestro inventario lo siguiente vamos a llevar un aproximado de unas 3K esto nos sobra entonces vamos a llevar un estimado así vamos a llevar en nota lo podemos llevar 12 Magic los Magic Locks vamos a llevar también aparte de estos las 6 Steel Bar serían así de esta manera las 6 Steel Bar ok vamos a llevar los 6 Molten Glass el Bonds tiene que ser así Bonds nada más vamos a llevar la Ash y vamos a llevar también una Blood Rune aparte de esto el Charcoal también bien así serían 7 ingredientes voy a rectificar los 12 Magic los 6 Steel los 6 Molten Glass un Bonds vamos a llevar también la Ash la Blood Rune y el Charcoal sería entonces otro de los requisitos para esta quest que necesitamos llevar como dicen a fuerza ya que lo tenemos lo podemos hacer vamos a llevarnos un Dixie Dependent bien este tiene dos cargas creo que con eso es suficiente si no pues buscamos otro sería importante llevar para todos los casos este Ring of Dwell el Dwelling porque lo vamos a usar muchísimo en toda la quest bien aparte de esto el Ring of World también sería uno no sé si tenga uno por acá tengo dos cargas creo que con eso es suficiente por ahora de todas maneras todo queda aquí en el banco aparte de esto necesitaríamos lo que son podría ser una estamina tal vez dos voy a llevar esta que está así y una de esta manera esto no puede ir en nota bien sería de esta manera y así pues podríamos irnos entonces muchachos así comenzamos y nos vamos entonces podemos usar ya sea el Ring of Dwelling que lo deje en nota no puede ser podría ser el Ring of Dwelling o también el el Glory para llegar nos vamos a ir hacia vamos a usar las boticas que nos nos reducen un poco el peso esas son bastante útiles para correr y no cansarnos tanto bueno aunque vamos a cambiarlas en una parte no importa también en una parte nos ahorramos bien aquí simplemente vamos a irnos hacia Alcarib podría ser este y aquí vamos a arrancar muchachos entonces porque tenemos que hablar con un arqueólogo para esto pues simplemente vamos a ir para la parte de atrás de de esta la residencia de Hassan vamos a irnos para la parte de atrás vamos a tratar de rodear todo esto para buscar la entrada al desierto así que vamos muchachos a comenzar entonces esta travesía vamos a comenzar esta aventura bastante compleja así que vamos a hacerlo no sé si tengamos en el inventario la ropa del desierto no lo recuerdo de todas maneras pues la voy a buscar a ver si la tengo por acá las Desert Boots si sería esto lo que nos convendría en estos momentos para no tener que comprarla otra vez a mi se me olvide yo compro y compro y se me olvida de que pueda tener en el inventario o no vamos a tener lo que son la ropa del desierto serían las prendas que vamos a usar bien aquí ya podemos dejar las Boots ok no sé qué pasó ahí vamos a dejar las Boots bien con este dinero que tenemos vamos a comprarle aquí al personaje bien eso no debió pasar vamos a simplemente a lo podemos matar por por atravesado bien lo que vamos a hacer es comprarle a él le va a decir lo siguiente vamos a comprarle si no tiene la ropa del desierto pues se compra aparte de esto vamos a buscar también sería alguna o otro skin podemos comprar puede ser dos o tres para el resto de la quest pudiésemos comprar también unos cuatro o cinco Shantipas entonces vamos a comprarle serían unos cinco me parece bien aunque la ropa del desierto ya la tenemos y podemos buscar de repente yo diría que unas tres sería algo así bien yo creo que esto es suficiente para para la travesía que vamos a hacer sin embargo pues como les digo si van a necesitar bueno lo pueden hacer otra forma de llegar aquí aparte de esto para el resto de la quest puede que lo usemos puede que no es que fíjense en el punto donde estoy yo puedo venir aquí a a la Beiku y quedaría también a un paso de este banco o simplemente llegaría aquí al de las alfombras que es donde vamos a ir para comenzar ya teniendo esto ok vamos a ir a un sitio donde no debemos llevar prendas ni de Zamorak ni de Saradomin recuérdenlo porque si a mí se me olvida de recordarlo entonces van a tener inconvenientes nada de prendas de Zamorak ni de Saradomin eso no se puede simplemente usar bien vamos entonces a pasar por acá la puerta nos van a pedir un Shantipaz estamos listos ahora vamos a ir aquí a buscar a este personaje a Merchant para que nos lleve vamos a darle Travel deben tener plata o dinero en el inventario vamos a buscar esta que se llama Bedavin Camp bien vamos a darle clic aquí nos pide 200 monedas y de esta manera pues nos vamos recuerde nada de Zamorak nada de Saradomin vamos a venir varias veces a este lugar nada de Zamorak nada de Saradomin lo repito varias veces para que no tengan inconveniente vamos a buscar a un arqueologista que hay por acá un arqueólogo arqueologist y con él pues vamos a dar inicio entonces al trabajo la quest de hoy espero que como les digo todo salga bonito me gustaría acompañarlos pero a veces las fallas se nos escapan de las manos y bueno llegamos acá y entonces vamos a buscar entonces al arqueólogo que es el que está señalando aquí el quest helper esperemos que se baje bien hablamos con él vamos a darle la segunda opción y luego sería la primera y él nos va a hacer entrega de unas notas bien estas que están por acá y con estas notas nosotros debemos es ir hacia lo que es la Dick City ahora el sitio donde fuimos al centro de exámenes bueno para allá es que vamos a ir entonces vamos a darle Dick City y simplemente corremos hacia el sur porque vamos a buscar el centro de exámen muchachos vamos para allá vamos rapidísimo para hacerle entrega al otro arqueólogo de este lugar así que vamos ya cuando lleguemos acá aquí vamos a usar diferentes cosas o partes de hechizos vamos a tener que pues poner en práctica ya pues todo lo que son los los hate spots que ya pues lo tienen que tener bastante perfeccionado hasta este momento vamos a hacer hechizos con staff hechizos de manera manual vamos a tener que usar hechizos de aire de perdón hechizos de de agua hechizos de tierra hechizos de agua según el personaje que vamos a a buscar entonces vamos a llegar aquí al centro vamos a hacer muchas cosas hoy interesantes y espero que toda la práctica que han realizado pues bueno tiene que valer la pena muchachos vamos a hablar con él vamos a darle a la opción número uno para entregarle entonces lo que nos entregó el otro arqueólogo bien pasamos la conversación y volvemos a hablar con él ya suponemos que lo leyó opción uno bien él nos hace entrega entonces de de este libro ya teniendo entonces esto ok después que nos dé el libro nos tenemos que devolver a Alcarit entonces desde aquí de donde estamos podemos usar sería este estaría bien vamos a Alcarit de nuevo a ir con el arqueólogo porque nos ha entregado entonces este libro bien yo lo estoy abriendo leyendo no hay problema por eso vamos entonces hacia de nuevo a hacer el recorrido porque tenemos que llegar es al arqueólogo de nuevo con el Shantipaz de nuevo y yendo hacia el arqueólogo para entregarle el libro el libro que dice traslación bien ya no tenemos que comprar más nada todos lo llevamos así que simplemente a la puerta el dinero muy importante cobra un Shantipaz hablamos con el de las alfombras bien y volvemos a la segunda opción para Binkamp vamos para allá y nos vamos a buscar el arqueólogo bien hay varios niveles con los que nos vamos a enfrentar bastante fuerte cada uno tiene una debilidad y nosotros pues tenemos también la de nuestro personaje así que tenemos que estar muy atentos la ventaja que tiene nuestro personaje somos nosotros así que vamos a hacerlo bien muchachos muy concentradito no se pongan nerviosos si fallan no hay problema regresamos ¿cuál es el problema? que no somos no hay problema tampoco simplemente vamos a cumplir nuestra tarea hoy bien aquí nos bajamos y vamos a hablar de nuevo con el arqueólogo bien aquí vamos a darle entonces al arqueólogo sería vamos a darle la segunda bien ya teniendo esto que leímos el libro entonces le estamos diciendo que no lo leímos para que vamos a volver a hablar bien pasamos toda esta conversación y le vamos a la opción número 1 ok ahora desde aquí nos vamos a ir todo hacia el sur vamos a conseguir al sur otro como otro campamento estamos en este campamento vamos a ir al siguiente entonces vamos a buscar ahí hay un bar y vamos a buscar al bartender para comprarle algo si tenemos aquí algo puesto de samurac no va a funcionar cuando hablemos con el siguiente personaje así que no queremos eso vamos a hablar con el bartender bien pasamos la conversación vamos a darle la opción número 2 él no dice vale 650 coins los tenemos primera opción y ahí aparece entonces él ya la compra entonces ya él nos da información como una especie de chantaje que nos hace entonces pues simplemente aquí en este caso ya comprándole entonces vamos a volver a hablar con él vamos a darle la segunda opción y listo muchachos ahora necesitamos hablar él nos dice que tenemos que hablar con Elvis entonces vamos a buscarlo a Eblis Eblis lo podemos encontrar hacia el oeste cerca pues de esta casita que está acá a veces lo conseguimos adentro entonces vamos a hablar con él bien hablando con él le damos la opción número 4 luego le damos la opción cuando nos permita él nos está hablando de que tenemos que conseguir unos diamantes unas gemas las vamos a buscar opción 1 bien y ya pues simplemente lo que tenemos que usar los artículos en él cuáles son los artículos que vamos a usar son 7 artículos aquí están los 7 artículos entonces simplemente le damos use a él también también por acá use use las bond use ok vamos a darle use a las ash al sarcoval y por último la blood rune ya con eso entregamos entonces todas todas las cosas y bueno ya luego de haberle entregado a él entonces ahora tenemos que ir al sur y además aquí me dicen que vamos a hablar con él de nuevo voy a intentarlo hablar con él hacerle caso al quest helper listo ya ahora si me dice que vamos hacia el sur entonces vamos a bajar seguimos simplemente hacia el sur bien por acá vemos como una especie de colina vamos a subir y entonces ya Elvis con todas las cosas que nosotros le entregamos hizo todos estos espejos entonces vamos a hablar con él bien ya hablando con él lo que tenemos que hacer por ahora es simplemente pues mirar todos los espejos vamos a mirarlo bien aquí nos muestran uno de los lugares que debemos ir siguiente esto es en canifis ok siguiente esto va a ser en el otro lado del desierto esta es la pirámide con esta con la que culminamos la quest estoy haciendo el spoiler un poco muchacho la siguiente ok el otro lado del desierto y por último sería este esto sería acerca de la fishing build muy bien ya en este momento nos vamos a irnos hacia el gran exchange sería para pues arreglarnos para la batalla aquí pues nos está indicando que debemos ir al otro lado del desierto precisamente aquí polinivich yo no sé cómo se pronuncia eso polinivich bueno como sea igual ahí tenemos que ir entonces que es lo que vamos a hacer pues si yo opino que primero pues deberíamos ir al gran exchange para buscar las cosas que necesitamos cualquiera de las partes que vamos a realizar no hay problema muchachos podemos ir son varias partes y podemos ir a la que sea de todas estas vamos a ir a la que ustedes consideren bueno a la que yo considero en este caso si me están siguiendo a mí obvio entonces vamos a prepararnos para pues para esta parte del de la quest entonces que es lo que vamos a necesitar aparte de tantas cosas vamos a tener que pensar en que lo que necesitamos son hechizos de agua para este momento no podemos usar la staff salvo que tengamos los egg love pero a este punto no lo tenemos aún no lo hemos buscado entonces que es lo que vamos a llevar podemos dejar el leak city podemos dejar la bandit bien el dinero lo podemos llevar el ring of dwelling ok podemos llevar también unas estaminas vamos a necesitar varias aquí sí vamos a necesitar unas dos más ok serían estas las que vamos a llevar otra de las cosas que vamos a usar serían unas dos prayers bien aquí tenemos una la otra dos prayers la tinderbox ok importante que la lleven no la pueden dejar la face mask muy bien tendríamos que equiparla y a la vez también equipar los egg love que nos dice por acá pero no no tenemos los egg love entonces pues simplemente no vamos a usar staff por lo tanto vamos a tener que usar los hechizos a mano entonces equipamos esto para que no se nos olvide ya tenemos así ustedes deciden si quieren llevar algún tipo de prenda yo creo que sería bueno creo que me las voy a quitar para llevar lo que necesitamos de magia nos estoy tomando con calma muchachos espero que que se sientan bien así cómodos vamos a poner esto para acá y vamos a usar las prendas de magia creo que nos van a llevar un poco ok aparte de esto pudiésemos llevar las boots que nos protegen del calor por qué no ah o también podemos llevar las de magia por qué no ok esto es no porque vamos a llevar lo que es el el brazalete que nos ayuda muchísimo vamos a llevar entonces el amuleto y simplemente nos ponemos las siguientes prendas ya está la capa que quería llevar no la puedo llevar porque la dejé ah ok no puedo llevar el sombrero sería así entonces muchachos vamos a llevarnos para hacer nuestros hechizos yo como tengo el nivel voy a llevarme entonces dice que son hechizos de agua voy a llevar este no puedo llevar staff entonces debería llevar este sería entonces para usar ok me estoy equivocando en el hechizo es aire ok para usar entonces este que es el hechizo de agua más fuerte que tengo bueno en realidad tengo otro más fuerte pero no quiero ponerme a arriesgarme con el caso del prayer vamos a tener que estar pendiente con el prayer bien entonces tenemos lo que es la water blast la cuestión es las stacks entonces vamos a llevar lo que es el water blast el que vamos a usar no podemos llevar staff para este no necesitamos las de fuego las podemos dejar bien y así sería entonces muchachos lo que vamos a llevar en hechizos vamos a llevarnos también algún ring of dwelling ya lo tenemos por acá el glory lo tengo equipado un TP de emergencia necesario vamos a llevar un barro ok sería así lo que es el chantipass el agua creo que con esto sería suficiente más eso podemos llevar también algunas piezas de comida entonces vamos a equiparla algo así muchachos si unas 10 piezas 12 11 piezas sería así rectificamos entonces todo el ring of dwelling la stamina vamos a necesitar también prayer vamos a necesitar la tinderbox ok vamos a llevar también la más que la tengo equipada bien el TP de emergencia y ya todo sería por aquí así que ya teniendo esto no podemos llevar staff entonces lamentable vamos a tener que usarlos de manera así manual ok y de esta manera se debe ver el inventario de ustedes muchachos y nos vamos entonces para alcarit nuevamente bien pudiéramos usar la drain staff así que opino que es casi lo mismo o sea estar de la drain staff correr hasta la fire ring y volver creo que sería lo mismo que este TP también sería un poco más rápido este TP y entonces nos vamos simplemente a pasar ya tenemos todo lo que necesitamos espero no nos pegue tan fuerte el calor la face mask debe estar equipada si no la tienen deben buscarla aquí vamos a darle travel y en esta ocasión le damos a la tercera opción a polnipnich como se llame como sea y nos vamos para allá al menos lo bonito que estamos paseando en la alfombra estamos conociendo como es que viaja aladín muy bien vamos por acá entonces llegando y aquí pues simplemente de bajarnos e ir hacia el sur cruzar todo este territorio muy bien hacia el sur entonces muchachos vamos corriendo vamos a dar la vuelta por todo esto de aquí llegamos al final de lo que es la población que está en este lado vamos hacia hacia la tienda de color violeta que fuimos a hacer la quest si la recuerdan y pues simplemente vamos a rodear esta montaña que queda hacia el oeste y llegamos entonces al otro lado donde está simplemente un pozo aquí en este pozo nos van a hacer una pregunta le vamos a decir que sí entonces debemos tenerla más equipada por favor no la vayan a olvidar y aquí simplemente le vamos a darle climp pasamos la conversación de nuevo y aparecemos abajo aquí que es lo que debemos hacer a ver si me muestra el mapa ok así no sería voy a mostrarle así bien aquí lo que van a hacer ustedes ya que no me deja mostrarles todo el mapa aquí vamos a llegar a un chest vamos a buscarlo primero y luego pues simplemente que nos diga vamos a tener que prender cuatro como cuatro velas pero es que esta cuestión no me deja mostrarles sin embargo bueno vamos a seguirlo tenemos que hay cuatro puntos cuatro esquinas en la esquina superior vamos a encenderla primero hay que encenderle unas antorchas pero primero buscamos el chest luego de buscar el chest vamos a la de arriba luego bajamos la siguiente luego regresamos encendemos esta encendemos esta y luego regresamos a buscar el chest nuevamente de esa manera sería el trabajo que vamos a realizar así que presten mucha atención y nos vamos por acá entonces vamos a buscar entonces el chest que tiene que estar es aquí por aquí en el centro bien aquí está el chest vamos a darle open para que nos diga y entonces no nos permita abrirlo ya ahí está necesitamos una llave entonces para esta llave lo que vamos a hacer es vamos a bajar a dar la vuelta por la parte de abajo porque vamos a ir a subir todo ese camino tomamos un poquito de de la estamina porque no se nos puede acabar el run vamos a correr muchísimo esto que vamos a hacer tiene un límite de tiempo así que tienen que prestar mucha atención porque si duran mucho para hacerlo se apagan tienen que volver a hacer el recorrido entonces lo que tenemos que hacer es si llegamos a la parte de arriba completamente cruzamos hacia la derecha volvemos a bajar aquí seguimos bajando todo hacia el sur muchachos aquí llegamos a esta parte ya al final y lo que tenemos que hacer es el giro para de nuevo subir es el mismo zig zag que hemos realizado quería mostrarles el mapa pero no me lo mostró como pensaba esta reja es donde vamos a entrar oportuno esta gente que viene hasta aquí no le hacen nada llegamos a este momento aquí a la parte superior la esquina que les digo la esquina superior y aquí vamos a usar la tinderbox en la antorcha así que vamos a tratar de encenderla rápido de nuevo use y ahí la enciende usted no señor voy a ir apurado ya que nos la ven así botando fuego simplemente nos regresamos a la puerta que les señale y ahora nos vamos a ir todo hacia el sur fíjese pasamos por el frente de la puerta bien estando aquí nos vamos hasta el final pasamos de la puerta usamos la tinderbox en la antorcha y se ve encendida nos regresamos rápidamente rápidamente nos llegamos entonces de nuevo a la puerta y nos vamos hacia abajo hacemos el giro en U volvemos a subir aquí mucho cuidado porque ahí está una opción en la derecha hasta la izquierda tenemos que ir hacia la izquierda de nuevo hacia la izquierda y de aquí para allá todo hacia la izquierda porque la face mask porque si ven en la pantalla hay unas cositas por ahí de como de de como un veneno unos gases que nos pueden hacer daño entonces le damos use y encendemos bien tengo mala puntería use encendemos de ahí salimos y vamos de nuevo hacia donde donde salimos entonces salimos por la cueva y bajamos siempre dándole clic en el mapa bien aquí en el cruce vamos hacia la izquierda simplemente bajamos pasamos por el sitio de la escalera donde llegamos y llegamos hasta aquí encendemos y ahora rápidamente buscar la llave porque si se nos llega a apagar si se nos llega a apagar tenemos que volver a hacer todo el recorrido así que rápidamente al sitio del chest entramos abrimos tomamos la llave tenemos la llave salimos ahora tenemos que ir a la puerta que le señalé hace rato o sea bajamos vamos hacia el sur y luego hacia el este aquí ya vamos a la batalla muchachos aquí le vamos a dar protección a melee y pues vamos a hacer los hechizos de manera manual entonces de la misma manera subimos rodeamos el cuarto subimos completo hasta que lleguemos a la pared cruzamos a la derecha recuerde que la wiki también es una herramienta importante aquí bajamos dado caso que no me hayan entendido esta parte pueden buscar la wiki que ahí está el mapa lo pueden pues seguir pero creo que lo he hecho bastante despacio y lo pueden pues simplemente prestar atención y ya eso es todo vamos a la puerta que le señalé muy atento con su vida muy atento porque pega fuerte protección a melee antes de usar la llave ok vamos a entrar y apenas entremos este personaje nos va a golpear entonces aquí tenemos que simplemente usar agua comemos porque también pega melee y simplemente lo atacamos así de manera manual bien eso es sencillo muchachos muy atento con la comida y ya si vienen con otro tipo de hechizo solo les va a pasar que no le van a hacer daño eso es todo si alguien se equivocó tiene que regresar a buscar muy bien ven que sencillo es entonces lo podemos hacer rápido con esto vamos a conseguir ya nuestra primera gema entonces ya sería algo importante que deben saber es que rápidamente obtienen la gema y debemos ir a un banco entonces donde está mi gema me han tumbado aquí ok debió darnos un diamante pero no lo veo muchachos aquí no sé que ha pasado desapareció el boost ah no aquí está sí está aquí se me había perdido tenemos entonces ya me estaba preocupando el esemo diamante entonces ya que lo tenemos nos puede salir de cualquier parte en cualquier momento un personaje de nivel 95 que nos puede golpear y muy fuerte así que vamos rápido a un banco vamos a ir hacia la enclave para recargar todo entonces aquí le damos la enclave lo primero es dejar en el banco vamos a dejar allí la gema en cualquier momento aparece de la nada y empieza a golpearlo entonces para evitar pues vamos a dejarlo aquí en el banco bien lo puse en el lado de las comidas espero acordarme listo estando así ya vamos a entrar y nos vamos a recargar todo nuestro stack lo que es la stamina todas estas cosas y ya bien pase la preocupación de que no me había entregado nada y nos vamos a preparar entonces para la siguiente vamos a ver que nos dice nuestro quest cual es la que quiere que hagamos no la veo sería esta ah ok esta sería la de la phishing vamos entonces a buscar esa para no tener no lleve la contraria entonces a la wiki bien para el de la phishing vamos a a llevar lo siguiente muchachos déjeme buscarle ok debemos de tener en nuestro inventario podemos usar todas estas cosas este va a ser como una especie de vampiro que pega bastante fuerte entonces para este personaje nos va a drenar muchísimo el prayer entonces vamos simplemente a dejar todo aquí en el banco sin el banco y vamos a recargar nuevamente entonces que es lo que vamos a llevar principalmente lo que es prayer lo vamos a necesitar muchísimo bien podemos dejar digamos dos bueno que todavía no vamos para la pelea pero quiero ya estar seguro de que llevamos todo entonces que es lo que vamos allá en nuestro inventario principalmente unas unas cuantas coins podría ser unas 6000 para ir bien vamos a llevar también lo que es el skill necklace yo creo que llevaríamos uno con más cargas preferiblemente aparte de esto muy importante un antídoto porque donde vamos nos puede envenenar esos antídotos los tengo aquí con uno es suficiente ok vamos a llevar también sería comida ok ya déjeme revisar para no no ir a cometer un error vamos bien ok sería comida en este caso podemos llevar unas cuantas piezas serían algo así creo que las prayer las voy a dejar para la otra parte para no ocupar espacio sería algo así pudiésemos llevar otra cantidad de comida en notas voy a arriesgarme a llevar creo que así sería suficiente ok vamos a llevarnos también sería en este caso la ropa del desierto ok vamos a cambiarla para no no estar perdidos con esto sería la ropa del desierto estaría bien porque para donde vamos la vamos a usar pero esto haciendo en nota a ver disculpe entonces esas partecitas que que se confunde uno ahí ahora sí bien colocamos la ropa del desierto sería todo esto vamos a dejar entonces ya podemos dejar el santipaz también ok sería esto vamos a llevarnos también aparte lo que son los lockpicks en nota sería una parte en nota y otra parte en digamoslo así por ahora para de esta manera podamos realizarlo digamos entonces comida llevamos un ring of dwelling sería importante esto es para volver a regresar más nada entonces vamos a tomar uno este podría ser nos llevamos el skill necklace un antídoto nos llevamos también la comida el santipaz no nos puede faltar que se hicieron ok con esto sería entonces los lockpicks yo creo que esto sería todo para esta parte de lo que es la quest vamos entonces simplemente a darle click aquí use le damos que sí este que lo dejé en nota también use le damos que sí y así debería ver nuestro inventario bien vamos a aquí nos falta nos falta nos falta sería la estamina muy bien entonces vamos a corregir ese detalle y nos llevamos una muy bien algo así sería entonces el inventario que debemos llevar vámonos hacia la fishing vamos hacia lo que es el oeste y un poco hacia el norte buscando un personaje vamos a buscarlo por acá estoy tratando de llevar la helper para no discutir hoy con el quest helper pero lo tengo organizado de otra manera entonces llegando aquí vamos a hablar entonces con este personaje de nombre Rosolo Rosolo vamos a hablar con él bien vamos a ver la tercera opción en este momento no debemos cargar ningún diamante encima entonces si lo tienen encima deben ir y dejarlo ok pasamos toda esta conversación le damos que sí y entonces desde aquí nos vamos hacia Alcarit podemos irnos con el amuleto abrimos entonces la puerta nos vamos de nuevo hacia la alfombra de nuevo todo el recorrido vamos a la opción 2 muy bien vamos a entonces a pasar tenemos el santipaz no hay problema si se nos llegan a acabar pues simplemente compramos más pasamos buscamos aquí el de las alfombras travel opción 2 y vamos bien como les digo no quiero oír pues ya de la contada a al cual helper quiero lo que él decida igual aquí el orden no importa tenemos que conseguir son 4 gemas ya tenemos una un diamante nos faltan 3 bien y son 12 los más difíciles serían el que vamos a hacer ahorita y el que tenemos que ir con los troll bien llegamos aquí y vamos a correr todo hacia el sur espera que se baje nos vamos hacia el sur recuerden nada de Saradomin nada de Samorak bien bajamos vamos a ir al campamento del sur en ese campamento vamos a tener en cuenta lo siguiente yo tengo aquí comida en en nota y tengo los lockpick en nota dentro de esta tienda es una general store hay un personaje de nombre Tiles bien este Tiles hace lo mismo que hace se acuerdan cuando hicimos lo que es construcción hicimos project que simplemente le damos usar a él y le damos la cantidad que queremos usar y nos la dan por una cantidad de dinero bueno eso es lo mismo que hace este personaje entonces ya saben que está aquí en dado caso que a ustedes no les salga si a mi me toca pues regreso aquí en la casita aquí perdón atrás en la tienda de atrás vamos a entrar que hay un baúl un cofre entonces en este cofre nos puede inyectar veneno para eso tenemos el antídoto si nos envenena nos hace daño si fallamos y hay tres pases que tenemos que resolver aquí son tres como tres cerraduras que tenemos que quitar para que nos dé entonces una pieza que nos está pidiendo rasolo entonces simplemente le damos use aquí y esperamos a ver si funciona bien nos envenena simplemente por si acaso vamos a tomarnos el antídote antes de que continuemos y le sigamos dando use hasta que simplemente se abre el cofre eso es todo bien fallamos nos envenena use y ya eso es todo el trabajo aquí si la logramos una sola vez lo logré la primera la he hecho esta quest dos veces con esto sería la tercera vez que la hago tampoco es que haya hecho tantas veces bien como por si acaso listo abrió nos da los points me salió la primera muchachos excelente nos tiene que dar este yielded crocs entonces teniendo esto podemos no sé como estén ustedes yo estoy bien de prior tengo bien el run tengo bien todo lo demás sin embargo puedo podemos ir a la enclave para que recarguen todo sería un buen lugar así que vamos para allá porque vamos a dejar todo lo que tenemos todo lo que no necesitamos para la siguiente parte de aquí simplemente vamos a ir al banco nuevamente recargan todo lo que tengan que recargar vamos a hacerlo no tengo que recargar nada pero para que no perdamos la costumbre pasamos volvemos a pasar ya tenemos todo recargado vamos aquí al banco ahora sí que necesitamos para esta parte que lo conseguí rápido puede que no lo hayan conseguido ustedes a la primera pero no se no se preocupen entonces pues ya teniendo todos los detalles por eso le expliqué todo a detalle vienen recargan aquí y nos vamos entonces que nos debemos llevar para esta parte aquí tenemos que tener en cuenta que los hechizos que le hacen le afectan a este personaje son hechizos de tierra entonces vamos a tener que llevar vamos a de nuevo a pasar todo para acá y volvemos a recargar todo que debemos llevar el yielded cross vamos a llevarnos una stamina aquí pues no creo que sea mucho lo que haya que correr bien aparte de esto unas 8 prayer cuando les digo 8 lleven 8 porque es bastante fuerte pueden llevar incluso hasta las 10 cada vez que es fuerte donde vamos bien 8 prayer los hechizos de tierra para estos hechizos de tierra si podemos llevar la staff entonces puedo llevar esta creo que eso sería no mentiras de tierra estoy diciendo y llevo la de llevamos la de tierra bien dejamos esta staff colocamos el hechizo no recuerdo si sería aire o fuego no recuerdo vamos a revisar ok para los de tierra así como estoy tierra vamos a usar la staff vamos a usar los deat para para completar entonces el daño y los de aire y con eso tenemos entonces para los hechizos de tierra ahora que tenemos que llevar aparte de esto muy bien estoy yendo despacio muchachos para que no nos perdamos espero que no les parezca la dinámica así que el resto pues simplemente lo podemos llevar de comida bien así por si acaso voy a dejar un espacio porque vamos a tomar una gema entonces rectificamos debemos llevar el yield de cross es necesario debemos llevar las estaminas debemos llevar los prayer debemos llevar los hechizos la comida y pues la ropa creo que no la cambié no la cambié entonces no hay problema vamos a cambiarla vamos a quitarnos todo esto y nos colocamos las prendas que nos hacen ver como magos bien y mi capa se me perdió ok nos equipamos tenemos entonces todo lo demás un ring of dwelling no quedaría mal es más creo que un ring of dwelling sería el que debería llevar vamos a dejar el otro bien dejamos este y sería así la comida ok ahora sí vamos a rectificar todo entonces lo que es el yield de cross la stamina las prayer lo que es el hechizo de tierra y comida con esto sería todo muchachos y además de eso debemos llevar un skills necklace si no no nos podemos transportar ok insisto en dejar uno de comida por dejar un espacio y nos vamos entonces para la fishing y nos vamos de nuevo donde está rasolo así que a correr muchacho este personaje tiene que estar muy atento porque nos consume el prayer demasiado rápido vamos a equipar de una vez el hechizo nos consume demasiado rápido el prayer debemos estar muy atento con eso y la vida hay una forma de lo que dice dispotear pero no eso es muy incómodo no quiero confundirlos con eso y que se enrede un poco más entonces pues simplemente vamos a enfrentar de frente y ya hablamos con él él debería tomar entonces lo que le traemos el yielded cross y nos da este anillo fíjense que con este anillo yo paso para acá y veo es simplemente el césped pero a lo que me coloco el anillo veo una puerta una escalera bajamos por ahí bien aquí nos pueden pegar todo aquí entonces ustedes deciden si se colocan todo a melee o no mirando al norte nos vamos a ir todo hacia el este sin que nada nos detenga aferrados a la pared ya cuando se acabe el camino simplemente vamos a subir todo derecho hasta donde lleguemos de nuevo a la pared bien igualmente aquí lo podemos mirar vamos a ver si aquí nos muestra afuera si vamos a ver si esta ocasión si nos muestra completo es que no nos muestra completo aquí es donde estamos entonces simplemente vamos a llegar aquí y vamos a bajar completo por acá vamos a llegar hasta este lugar esta cruce que hay aquí y de aquí pues subimos a la derecha y ya está entonces pues vamos a intentarlo muchachos a hacerlo rápido aquí nos aferramos fuertemente a esa pared y bajamos simplemente aquí todos nos golpean ustedes ven si le colocan protección a melee con el que vamos a batallar es protección a melee entonces simplemente corremos por todo esto aquí subimos en cuanto entremos nos va a aparecer el personaje cuando entremos a esta zona grande entonces en cuanto entremos protección a melee y a batallar bien aquí nos aparecen esqueletos zombies nos aparecen muchas cosas y nos va a aparecer el personaje vamos a subir y ahí apareció protección a melee vamos a tratar de ubicarnos en una posición que podamos atacarlo al solo y simplemente atacar atento con el player porque le baja porque le baja muy rápido cada vez que le pega le va a bajar aquí lo importante es que si lo podemos si podemos usar la staff entonces no tenemos que estarlo haciendo manual bien aquí si está el personaje fíjese como empieza a bajar son dos formas ya matamos la primera mira como baja esto es rápido que baja el player así que muy atento con esto manténganlo alto no corran riesgo increíble como baja el player rápidamente y eso es todo muchachos eso es todo deberían que hacer siempre atacando aquí hay varios ahí metidos y no me dejan pegarle el que quiero entonces hay que estar siempre asignándolo cada vez que vamos a cada vez que tomamos tenemos que asignarlo ya casi listo listo recogemos el diamante bien y ya simplemente nos podemos ir para la enclave vámonos entonces para la enclave eso es todo muchachos ya esto que quedó ahí pueden seguir peleando vamos nosotros para acá entonces a buscar es el banco de nuevo recargamos todo y ya está y ya está ahora vamos a hacer la de la de canifis entonces vamos a equipar todas las cosas en esta parte vamos a vaciar todo rápidamente antes que nos aparezca el de nivel 95 bien ahora vamos a hacer entonces la siguiente esta va a ser la de dice por acá helper que hagamos la de malak vamos a hacerla para esta pues vamos a llevar no llevamos armaduras entonces vamos a quitarnos esto no podemos llevar la staff podemos llevar prendas si el resto no entonces que es lo que vamos a llevar sería una silver bar sería esta vamos a llevar el space uno solo vamos a llevarnos el space del almortar aquí nos llevamos el garlic también vamos a llevarnos la glory la tengo equipada nos llevamos un ring of well aparte también el ring of dwelling bien una carga no me importa vamos a llevarnos una con más cargas bien nos llevamos también una staff quiero llevarme la staff así sería y podemos llevarnos una cuanta comida más la estamina ok sería una estamina aunque no no la vamos a usar todavía no vamos a combatir bien entonces rectificamos comida llevamos una silver bar llevamos una una space puesta del mortal el garlic ok sería la glory ring of well ring of dwelling bien sería también ok la parte de esto la dream staff aquí ya con esto la estamina nos vamos muchachos sería para el gran chai para buscar entonces los fire ring así que vamos por acá vamos buscando saludos aquí para drag que está ahí pues bajándose otra nueva amistad que tenemos en el grupo muchachos bien bonito tener amistad recuerden que hay una parte del grupo que hay una parte de las quests que tenemos que son dos quests que necesitamos un compañero necesitamos ir a canifis ya debemos tener la sks bien nos vamos para allá y de aquí simplemente entramos a canifis los que tengan ya 40 de de agility pueden venir hacia el circuito aquí en cuanto entremos debería haber una escena si no entonces a lo que entremos al bar pasamos y ahí está la escena pasamos la conversación esas cámaras y esas cosas que llegan ahí para asustarnos nada más bien ahora simplemente vamos a hablar con Malak sería la quinta opción bien primera opción tercera opción tercera opción ok ahora simplemente vamos hacia Drainer y vamos hacia hacia la parte alta podemos ir un poco hacia el norte queremos ir a este lugar que está señalado acá así que llegamos ahí bajamos abrimos primero bajamos vamos a irnos hacia el este en la primera entrada que conseguimos simplemente subimos hay como un símbolo aquí de donde está el yunque ok un anvil y aquí pues simplemente podemos hablar con este personaje que conseguimos ahí el Rantun y él nos va a convertir entonces la silver bar en una silver pot ahora que es lo que tenemos que hacer vamos a salir por acá y nos vamos para por Sarim también pueden usar el TP afuera en Drainer y simplemente van a por Sarim bien como no están lejos pues vamos a correr recuerden que para Trana no pueden ir con nada nada de ropa bien nos vamos a por Sarim y buscamos los monjes nada de ropa digo yo nada de armaduras jeje no podemos ir con armaduras ni con armas creo que la staff no tengamos ningún inconveniente y vamos con la staff hablamos con uno de ellos ok donde está cualquiera take dice que no algo llevo que no debo llevar que sería será que el combat vamos a dejarlo porque no supongo que sea eso bien ya nos puede dejar pasar nos llevan dice que nada de armadura nada ok vamos a seguir la conversación supongo que sea la staff entonces no sé el por qué pero no debería ser la staff igual pues vamos a dejarla ahora ahora sí era la staff es una varita nada más porque se asustan por eso salimos del barco y vamos hacia el templo el templo queda aquí un poco hacia el norte recuerda donde hicimos al lado izquierdo la otra quest bueno aquí pues pasamos entramos y vamos a hablar con un sacerdote por acá aquí está este Heath Priest hablemos con él y él nos debería entonces convertir la silver pot en una blazed pot ahora qué es lo que vamos a hacer ya sería aquí aquí sí sería irnos a la batalla entonces vamos a buscar el gran exchange bien vamos a entrar aquí porque vamos a buscar nuestra dame staff y yo creo que ya sería equiparnos para la batalla entonces ya estamos con el blazed pot entonces ahora lo que tenemos que es ir a hablar con el vampiro el vampiro él nos va a decir que tenemos que ir a matar a otro vampiro pero este vampiro no tiene ningún inconveniente para atacarlo podemos atacarlo con range o con magia no importa cuál entonces simplemente pues vamos a buscar las cosas yo lo voy a hacer con hechizos si alguno tiene range más alto pueden usar range no es mi caso entonces pues voy a llevar magia no consigo la combat ok aquí está me estaría faltando nada nada por acá simplemente equipamos ok muy bien tenemos que llevar entonces ya ahora sí las armaduras muy importante y ya nos vamos entonces a hablar con el vampiro tenemos que tener la 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 blazed pot tenemos que tener la space el pesto del morto la garlic ya con eso para continuar y bueno tenemos que simplemente buscar tenemos que llevar aparte de esto prayer prayer lo podemos usar en un momento una vez que lo hice no podía usar prayer no sé qué pasó hice unos cambios también hicieron un poco más complicado acabar con el personaje pero lo podemos hacer podemos usar también sería ok ya con esto sería todo ahí está mira la llevamos los hechizos muy importante no importa cuál hechizo aquí aquí sí no hay problema por eso así que me voy a llevar esto voy a llevar el hechizo más fuerte para ver si lo hago más rápido ok equipamos y tendría que estar usando este el fight blast bien ya con esto creo que tendríamos lo necesario y la dream staff así que vamos a buscarla y ya con eso nos podemos simplemente ir a hablar con el vampiro bien algo que nos falte espero que no nos vamos recuerda cuando yo hice esto la primera vez no tocaba hacer no se podía usar prayer y el personaje era muy sencillo pero ya la segunda vez que lo hice sí sí me tocó y el personaje salta y hace otras cosas que no hacía antes así que vamos para Canifis y simplemente vamos hacia donde está el vampiro para hablar con él y vamos a hablar con Malak él nos quita 5 de vida esto es para sacarnos un poco de sangre y llenar nuestro blaze pot ahora que vamos a hacer vamos a usar el garlic en el pistol and mortar y de esto nos va a dar un garlic powder esto simplemente lo que vamos a es combinarlo darle use y luego el space use y ya tendríamos entonces lo necesario ahora que lo que vamos a hacer vamos a salir por la hacia el este entonces simplemente es correr todo esto vamos a equipar nuestra staff asegurarnos que tenemos el hechizo y simplemente damos la vuelta acá y nos vamos a ir hacia el sur aquí lo que tenemos que llegar vamos a ver porque aquí siempre es complejo para llegar así que creo que nos podemos dejar por este lado no, sería por acá no nos dejan pasar si ven unos matorrales bien tenemos que llegar hasta aquí entonces vamos a ver hacia donde simplemente le va a click a un punto a ver como el personaje llega por sí solo simplemente corriendo y ya está el personaje solo simplemente no supo jeje podremos pasar para acá es exagerar hasta llegar ahí a la tumba así que vamos bajando donde están así los matorrales simplemente no podemos pasar los fantasmitas que nos vuelven todo caca bien aquí sería podemos pasar por la parte de abajo creo que sí ya estoy dando muchas vueltas ya no es hacia acá bien simplemente subimos y ya si llegan más rápido que yo mejor no se preocupen no pasa nada bien aquí muy importante lo que vamos a hacer lo podemos expotear pero él salta también entonces cuando coloquemos aquí nuestro blaze spot él va a correr entonces vamos a tratar de ubicar que él se quede aquí nosotros de este lado pero sin embargo es bastante complejo bastante complicado hacerlo no se van a frustrar si no lo hacen si ustedes se quedan a una distancia así él se queda bloqueado aquí él va a saltar entonces tampoco lo queremos así queremos pegarnos a él entonces lo único que vamos a hacer es mantener listo esto y vamos a ponernos aquí aquí protección a melee porque pega fuerte y protección a reins en según el caso pero estén pendientes con la comida y la estamina y ya eso es todo así que vamos a darle use usamos acá y rápidamente debería salir el personaje así que corremos para ubicarnos bien de esta manera simplemente comenzamos a atacar si él hace eso estamos en problema muchacho bien entonces ya que él quiere pelear a mano ahí pues vamos a ponerlo entonces complazcámoslo entonces simplemente mediante la comida atacamos y ya eso es todo sin complicarnos cuando veamos las las aves le damos reins y luego mele de nuevo eso es todo magia él tiene magia entonces la magia si va a ser de 5 constantes ok comemos está recordando que no traje el TP de emergencia hay que lo haga rápido porque nos está quedando sin comida ya dije que pusiéramos protección a reins y no lo he hecho no no pasa nada muchachos simplemente es atacarlo ya casi espero que lo hagan ustedes mejor quitamos esto y ya está debería aparecer entonces ah no todavía no porque nos va a entregar la gema al otro personaje así que nos vamos para el gran exchange para usar el fire ring así que nos vamos tratando de quejarme hoy del lag pienso que los puedo cansar de ustedes con con ese tema bien bien vamos vamos acá vamos a ir a cks y ahí sin complicaciones estamos haciendo las partes más sencillas ya una de las partes más difíciles se hizo y que dejamos la fuerte para el final bueno nosotros nos lo dejamos lo deja suerte del del quest helper así que vamos a continuar vamos de nuevo a hablar con el vampiro para contarle y nos entregue la siguiente gema bien ya con esto tenemos la gema vamos rápidamente al banco para dejarlo pasamos y lo dejamos lo lo primordial entonces dije que le bajan las comidas vamos a ver dónde está el otro está aquí y tenemos ya 3 de 4 bien vamos a hacer entonces la la siguiente parte esta sería una pues de las más de las más complicadas entonces que es lo que tenemos que tener en nuestro inventario entonces vamos a vaciar todo por supuesto debemos usar lo que son los hechizos bien vamos a llevarnos en nuestro inventario nos tenemos que llevarnos puestos las climbing boots así no ocupar espacios vamos a usar también otra de las cosas sería lo que son las spike hay una parte de la quest que lo vamos a usar vamos a usar un ring of dwelling tiene 4 cargas que con eso es suficiente ok aparte de eso el chocolate key vamos a llevar las resto todas compramos 5 las 5 las llevamos stamina para una parte de la cual lo necesitamos pero luego no nos va a servir la stamina entonces con una es suficiente la armadura además ya la tenemos puesta vamos a usar vamos a usar un game necklace ese no lo hemos usado ok y ya sería pues el resto en comida bien entonces vamos a ir primero a la enclave y luego para recargar todo y luego así nos vamos entonces allá rectificamos vamos a colocar todo esto buscamos la enclave y de nuevo recargamos todo y nos vamos muchachos esta es la parte más compleja así que fuerza a todos que lo vamos a lograr aquí rápidamente pasamos y ya tenemos todo y vamos a rectificar las cosas que llevamos en nuestro inventario así evitar que tengamos inconvenientes las climate boots que cargamos puestas los spike boots los ring of dwelling tenemos también un chocolate cake las 5 superstore una stamina la armadura que tenemos puesta debemos llevar también el game necklace y pues el resto en comida sin embargo al lado del resto de comida pero no llevo los hechizos bien entonces vamos a llevar nuestros hechizos bien para este podemos usar o debemos usar los hechizos de fuego entonces vamos a llevarnos la drain staff la drain esta la vamos a dejar vamos a llevarnos la fire staff vamos a llevarnos entonces serían los hechizos yo creo que con esto ya tendríamos bien eso es todo fire blast lo estoy usando yo muy atento con esto porque nos va a bajar las stacks entonces yo voy a usar un hechizo de nivel 59 y yo soy nivel 76 entonces el riesgo que corremos aquí es que nos bajen las stacks de magia de 76 por debajo del 59 y es lo que no quiero entonces muy atentos con esto creo que con suerte es más pienso que en dado caso vamos a llevar no me voy a llevar yo si ustedes tratan de calcular yo lo voy a llevar así para que ustedes pues si quieren lo hagan de esta manera para en dado caso poder usar este hechizo bien de nivel 35 no creo pero mejor prevenir entonces pensando en ustedes lo voy a llevar de esta manera y ya sería entonces todo muchachos para podernos ir bien entonces ahora nos vamos para burtrop sería entonces el lugar donde vamos a ir si bien esta parte es bastante compleja así que vamos a hacerlo bien así que por acá simplemente nos vamos hacia la cabañita que hay en la montaña ¿la recuerdan? hacia el oeste para allá vamos todo hacia el oeste bajamos nos subimos bajamos pasamos por acá entramos no tenemos que hablar con nadie pasamos la pared la pared digo ya la cerca o el obstáculo seguimos por el camino todo hacia el norte ok ignoramos la señal de peligro aquí si no traemos las climbing boots no pasamos simplemente entonces vamos a a pasar el obstáculo cruzamos agarramos hacia el este pasamos el otro obstáculo todo esto ya es repetitivo ya lo hemos hecho alguna vez bien vamos a bajar por acá pasamos el siguiente obstáculo si por alguna razón ven ustedes que se están quedando sin comida sin el resto todas esas cosas nos regresamos muchachos no tengan ningún ningún tipo de vergüenza por eso simplemente lo hacemos no pasa nada bien aquí simplemente pasamos no nos van a hacer nada o no nos deberían hacer nada pasamos esta puerta aquí ustedes ponen protección a mele si lo desean seguimos hacia la cueva pasamos la cueva pasamos al otro lado de la cueva aquí atento recuerden la protección a range en cuanto vean aquí los lanzapiedras protección a range porque si pegan pasamos una entrada seguimos y por la segunda entrada es que vamos a subir quitamos nuestra protección y continuamos bien aquí aquí nada más llegamos debería empezar a haber una especie de lluvia ahí está si ven esta lluvia de nieve es porque es correcto vamos a usar el cake en el personaje bien el chocolate cake ahora él va a hablar con nosotros volvemos a hablar bien vamos a dar la opción 1 ok y aquí lo que tenemos que es pasar con los hechizos tenemos que matar 5 trolls están los de los niveles 120 y nivel 123 bien 24 por alguna razón los de nivel 124 son los que tienen menos defensa pero pegan más duro entonces lo más posible matar 5 y seguir corriendo de aquí en adelante las stacks van a bajar así que el resto hacerlo usarlo bien y simplemente pasamos suerte muchachos en esta parte espero nos salga todo bonito y vamos a pasar estando aquí simplemente es atacar si observan nuestras stacks comienzan a bajar tenemos que estar pendientes principalmente de la magia que la de nosotros da 59 vamos a revisar bien 59 no puede bajar de 59 la magia son 5 de estos personajes que debemos cuando la magia empiece a bajar o las stacks deben tomar de la super resto bien llevamos uno vamos con el siguiente yo estoy pegando al que sea no me está importando no me está importando en realidad eso voy a hacer el comentario que me olvido la de la resta espero que a ustedes no les pase lo mismo que al rato uno hace cositas que pero no pasa nada muchachos la cuestión es esta ya llevamos uno vamos a hacer el siguiente bien ya llevamos dos vamos con el siguiente este rostro nos suben las stacks y también como una proger llevo tres muy atento con el proger todo se me está acabando no le iría a pasar lo mismo espero que no son 5 kills que necesitamos y si observan no tenemos run de aquí para allá no vamos a usar run aquí para allá es perdido uno más tomo por el proger y ya muchachos esto sería todo eso no es mucha complicación para ustedes creo que ya con los niveles que tienen supongo que tienen incluso más nivel en defensa entonces no creo que les represente un problema todo esto y siéntese orgulloso porque estamos haciendo una quest master ya bien aquí tendríamos 5 kills entonces simplemente vamos a caminar porque no podemos correr vamos a caminar vamos a ir hacia el este recibiendo toda esa golpiza y vamos a entrar a la cueva eso lo pueden hacer solo cuando lleven los 5 si no no pueden pasar pasan la cueva aquí podemos quitar el proger bien y vamos a subir hasta donde vemos los lobos hasta ahí vamos a llegar con nuestro proger sin proger es la cuestión luego que entramos aquí entramos a multicombate entonces ponemos proger de nuevo y seguimos simplemente caminando no podemos correr tristemente entonces simplemente caminamos por acá pasamos todos estos lobos miren que es multicombat magia debe estar a 59 vamos a llegar hasta esta roca que vemos acá aquí no hay pérdida porque simplemente lo que seguimos es el camino bien aquí vamos a tomarnos un pequeño descanso para contarles más del personaje que va a salir nos da magia y melee entonces vamos a dar protección a melee nos vamos a acercar a él y nos vamos a acercar lo más que podamos porque él nos congela entonces eso es todo vamos entonces a comer un poco y vamos muchachos a la batalla simplemente en cuanto lo vean protección a melee listo nos acercamos a él lo más que podamos y el combate comienza muchachos la restore muy importante y aquí simplemente hay que estar pendiente de su stack fíjense como él los congela pendiente de la magia pendiente del prayer y ya muchachos eso sería todo hay una forma de vencerlo dirán ustedes para qué me lo dicen en este punto es que otra persona puede venir con ustedes y ponerse en medio hacen el el 6 pot de esa manera pero es difícil porque lleguen dos personas hasta aquí entonces no se preocupen ustedes lo pueden hacer fíjense lo fácil que es magia 76 el prayer muy importante y ya cumplimos entonces vamos a tomar lo que nos dice por acá la restore si quieren bien vámonos nosotros ya simplemente vamos a continuar hacia el oeste aquí podemos comer un poco la vida debe estar atento aquí con esto si ven que la vida les baja ustedes simplemente comen ven que el precio les baja fíjense al llegar al final simplemente subimos un poco hacia el norte y aquí que nos podemos perder vamos a abrir el mapa fíjense lo que tienen que hacer rodear la montaña ustedes lo van haciendo si ustedes lo logran hacerlo sin ningún inconveniente igual es un solo camino no creo que haya pérdida entonces si sienten que se pierden pues van viendo el mapa bien y aquí simplemente es girar por acá vamos a intentar dar la vuelta rodeamos toda esta montaña muchachos ya casi terminando esta quest bastante extensa bastante larga muy contentos todos espero porque están sacando una quest de master no digo que ya siéntanse pero que no se les suba el ego es porque es en serio muchachos lo estamos logrando bien por aquí llegamos vamos subiendo vamos a tener que subir esta parte pero si no es puro hielo por eso vamos a cambiarnos las spike boots vamos a equiparlas y le damos click aquí en el orillito pues para subirnos y ahí para allá seguimos subiendo sin embargo les digo que se pueden caer o sea que no pasa nada de todas maneras fíjense que cae me parece muy chistoso como la forma en que cae vamos a seguir subiendo eso es todo seguimos caminando vamos a mantener la comida si por alguna razón se quedara en algún lugar y se les va acabando la comida sienten que no se sienten seguros para continuar es mejor que se regresen se equipen nuevamente y continúan aunque no lo creo porque deberían tener las skills como las mías o mejor y luego mañana o ahora en la tarde le estarán diciendo a sus amigos la hazaña que acaban de hacer muchachos lo estamos logrando bien llegamos al final aquí a la parte alta de la montaña vamos a pasar vamos a pasar esta reja antes me caigo no hay problema y simplemente continuamos por este puente aquí no hay manera de que se caigan hacia el inicio no hay problema así que no tengan miedo por eso ahora aquí vamos a ver dos témpanos de hielo aquí están los papás del troll aquí vamos a usar lo que es el fuego pero no podemos usar el hechizo normal sino que tenemos que usar el otro hechizo el manual entonces vamos simplemente a recargar porque tenemos la magia en 42 quiero usar el hechizo que tengo entonces con la pressure la restore restauro todo y eso es todo ya aquí lo tenemos bien ahora lo que voy a hacer es buscar el hechizo y le doy click y click bien liberamos uno pasamos la conversación y simplemente liberamos el otro de nuevo y ya está los dos liberados pasan la conversación ellos nos sacan de este lugar porque los salvamos y en cambio a cambio pues nos van a dar lo que venimos a buscar que fue nos dan entonces nuestra gema así que vamos entonces a la enclave a recargar todo porque ahora si tenemos ahora si tenemos cosas que recargar así que vamos para allá pues vamos para allá y vamos a equiparnos con todo vamos a equiparnos las cosas que ya necesitamos para culminar esta quest ya llegando a la parte final en serio que sí vamos a rápidamente dejar esto en el banco para decirles que es lo que tenemos que llevar ahora bien vamos a vaciar nuestro inventario vamos a quitarnos la ropa de magia que ya no la vamos a usar ok todo esto va para el inventario y ya pues llegamos entonces a la última parte ya de esta de esta quest así que vamos a usar la ropa del desierto sería la que vamos a usar aquí equipamos todo dice bastante despacio porque es bastante compleja no la quise hacer rápido como la anterior quest larga vamos a usar un glory bien una carga voy a ver si tengo uno que tenga más para no por si acaso luego sale mal y me toca regresar bien vamos a llevarnos también un ring of weld tengo este creo que con esas cargas es suficiente ok puedo llevar otro que tenga más cargas y aparte pues puedo llevar el ring of weld bien el ring of dwelling ring of weld y ya con esto pues tendríamos los lo que son las prendas unas 5 estaminas creo que sería suficiente si pueden llevar más es mejor así que 5 estaminas un antídoto bien vamos a llevar los shantipas si me quedan si me queda uno completos pues para la quest vamos a llevar los waters king no los veo ok este cuanto es yo creo que sería vamos a llevar uno solo bien aparte de los waters king vamos a llevar dos prayer porque vamos a correr porque vamos a correr por un lugar donde tenemos que recibir muchos golpes vamos a llevar monedas porque tenemos que pagar nuestro pasaje ok comida necesario vamos a llevarnos podría ser unas 10 piezas aquí no vamos a pelear con nada muy importante entonces vamos a rectificar tenemos los lo que es la ropa del desierto equipada tenemos el glory el ring of well las 5 estaminas tenemos un antídoto tenemos el shantipas para pasar allá tenemos el water el guarda skin el que nos va a salvar un poco el daño dos prayer sería bueno y bueno aparte de eso las monedas el resto en comida y podemos llevarnos ya 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 lo que son las 4 gemas bien nos falta una donde quedaría vamos a buscar sería esta aquí está la ice diamond los 4 diamantes eso sería todo bien yo creo que con esto sería suficiente muchachos ya pues nos podemos ir vamos a equipar un poquito más de comida le voy a dejar voy a llevarme completo de comida mejor y con esto nos vamos para sería para alcarit ok de aquí pues ya lo saben como es el movimiento pues en esta zona simplemente pues vamos a correr ok ya casi muchachos ya casi terminamos como les digo trate de hacer lo más despacio posible para que no se perdieran espero pues que haya ido al ritmo adecuado que algunos son un poco más impacientes y pues pero bueno vamos a venir por acá y vamos para la segunda opción vamos a donde Eblis donde mostraron los espejos un poco más allá porque vamos hacia hacia un una pirámide un largo trayecto muchachos pero lo estamos logrando vamos a culminar rápidamente y que nos vamos a despedir también con esto sigan entrenando muchísimo lo que les voy a decir desde ya para no decirlo y tal final vamos a entrenar muchísimo necesitamos 55 good cutting pronto también necesitamos range que lo suban también defensa los 130 entre ataque y defensa ok de aquí pues vamos hacia el sur todo al sur muchacho vamos buscando entonces hacia donde conseguimos a Eblis seguimos ya hacia hacia la colina aquí está amigo Eblis ya con todo lo que necesitamos continuamos hacia el sur bien llegamos entonces a la pirámide aquí pues yo tengo los colores pero en dado caso que alguno no lo tenga aquí pues en la primera que vamos a encontrar hacia el norte vamos a colocar la roja y us ahí bien vamos vamos entonces hacia el lado este ok aquí nos dice que iría entonces igual si no es la correcta no la rechaza simplemente use a la shadow si no es no la rechaza ok no la rechazo entonces aquí va es la smoky bien seguimos bajando aquí no hay manera de equivocarse muchachos no hay problema por eso este ya tenemos estas dos vamos a la use bien ya colocando las cuatro ya pues pudiésemos entrar muy bien aquí vamos a usar esta la shadow ok y bueno aquí pues simplemente vamos a la parte superior vamos a irnos un poco hacia el norte porque es por donde está la puerta donde vemos la escalera para subir hacia la parte superior llegamos aquí al norte y simplemente subimos eso es todo antes de pasar les comento aquí van a haber muchas cosas van a conseguir trampas van a conseguir cosas que nos envenenen vamos a conseguir incluso que nos puedan sacar alguna puerta de un momento a otro se abre y nos saca espero que no suceda pero nos puede pasar entonces son cosas que tenemos que estar muy atentos todo el tiempo correr todo el tiempo protección a melee bien y de esta manera pues eso sería todo así que vamos a entrar son cuatro pisos abrimos la puerta y bajamos todo el tiempo protección a melee en el primero no hay mucho inconveniente y entonces aquí simplemente el primer piso es bastante fácil porque porque lo que hacemos es ir hasta el final bien le damos clic a la escalera que la podemos ver desde aquí y nos vamos en el primer piso no hay inconveniente porque ahí no no hay mucho peligro simplemente llegamos y bajamos y ya nada lo detenga muy importante si algo lo detiene denle un clic rápidamente adelante y ya está aquí protección a melee y vamos entonces a correr la puerta la escalera está aquí entonces que tenemos que hacer llegamos hasta el fondo subimos y damos la vuelta hasta este punto así que muchachos vámonos atentos con con el polla si algo lo detiene sigan corriendo no se detengan simplemente correr y correr fíjense lo único que estamos haciendo es rodeando llegamos corre corre que no nos agarren corre corre si nos sacan pues volvemos a entrar no pasa nada como desesperado le dan ese botón pero que no nos detengan bien corremos se abrió la puerta y nos saca bien no pasa nada muchachos simplemente bueno pasamos damos la vuelta y lo volvemos a hacer bien fíjense de un momento a otro se abre una puerta de un momento a otro hay unos como unos bichitos después que también que nos hacen daño nos envenenan en este caso no nos envenenaron nada más nos sacaron y entonces pues simplemente volvemos a entrar fíjense que no pasa nada ok clic aquí atrás y esperamos que el personaje simplemente pues dé la vuelta y ya a veces nos detienen y se abre la escotilla eso es si la puerta pues la trampa nos salen de repente momias y lo pueden observar nos salen esqueletos pero nada de eso nos detiene simplemente corremos un poco preocupado porque se escuchó una falla de luz ok entonces aquí pues vamos simplemente a correr hacia la izquierda todo hasta la pared el melee subimos entonces hacia el norte luego que lleguemos a la pared todo hacia el sur perdón todo hacia el oeste así que tengo la cámara volteada bien llegamos de nuevo a la esquina otra vez por aquí fue donde nos bajaron ahorita y aquí simplemente tratemos de darle a la escalera si lo podemos lograr esta vez bien pasamos muy bien ahora aquí simplemente salimos y vamos hacia la izquierda hacia la izquierda a la otra izquierda hacia el oeste llegamos a la esquina bien en la esquina bajamos ok bajamos 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 derecho aquí en el cruce simplemente nos vamos a la derecha sin que nada nos detenga muchachos porque ya vemos la escalera lo que hacemos es correr correr sin parar si algo nos quiere detener seguir corriendo bien estamos llegando lo estamos logrando vamos corriendo se me acabó la estamina no puede ser que haya descuidado eso cosas de noob que le pasan a uno bien simplemente correr llegamos a la escalera no 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 corre 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 a la escalera bien llegando aquí lo que tenemos que es entrar a este cuarto así que vamos todo a la izquierda luego subimos llegamos a la pared luego cruzamos vamos a la izquierda aquí subimos vamos a subir hasta la esquina y este es el último cuarto muchacho llegamos a la esquina y luego todo hacia la derecha completo van hacia hacia ese lugar hacia la otra esquina vamos pues estamos llegando cumpliendo cumpliendo la meta entonces pues bien llegamos hasta la otra esquina simplemente hacemos el giro en U porque nos dirigimos hacia la puerta ya casi lo logramos pensé que iba a tardar más pero lo estamos logrando señores llegamos corre corre no 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 estamos en la puerta pase pues pasamos la red y estamos a salvo muchachos podemos quitar el project ya estamos listos meta cumplida vamos a hablar aquí con este personaje de Asanadra hablamos con él con ella no sé pasamos la conversación toda la conversación muchachos y lo logramos ok llegamos entonces al final de Desert Drauser sería entonces 3 quest points 20.000 puntos en magia habilidad entonces para usar un libro claro que sí voy a hacer por acá una pausa porque de verdad escuché fallas de luz y entonces no quiero perder este material ok aquí continuamos entonces ya tenemos la quest cumplida y lo que tenemos es un acceso a este libro ahora este libro es que usan para para los pvp los combates bien entonces ya pues les dejaría a ustedes de tarea que quieran investigar yo de todas maneras pues les voy a llevar el material y el contenido aparte para no alargar tanto esto ya estarán cansados de cómo se usa todo esto todo este libro este libro es el libro que se usa para pvp este es el que se usa para congelar para disparar en ráfagas que daña un área entonces pues sería bueno que pues revisaran que tienen en sus manos ya y cómo van a hacer entonces para devolver al otro libro que tenían pues simplemente podemos darle aquí prior al altar y ya tenemos entonces nuestro libro es el ancient el libro ancient que ya pues lo pueden usar ya tenemos entonces dos libros el que nos dan en el tutorial y tendríamos este libro muchachos parte de la promesa y vamos para adelante claro que sí entonces si usamos el portal quedamos afuera eso es todo y ya pues simplemente si quieren cambiar el libro les voy a explicar una de las formas de llegar aquí a esta alta es fácil llegar aquí entonces simplemente le dan aquí y cambian de cambian de libro bien de nuevo cambiamos de libro entonces que es lo que vamos a hacer voy a primero será ir al ganechains para que veamos y les muestre cómo hacer para cambiar el libro nada más les voy a mostrar eso para no alargar tanto esto vamos a usar algún tp para ir hacia hacia la casa sería el lugar que vamos a dirigir entonces sería para para remington el tp house ok y estando aquí salimos ok aquí en este momento vamos a buscar un el mundo 330 podría ser para el ejemplo ok por acá lo tengo llegando 330 house party vamos para allá no se imaginan ustedes todo lo que ya pueden hacer ustedes con sus cuentas son bastantes cosas y lo que falta muchachos vamos a pasarnos para una casa la que sea bien aquí dentro de las casas normalmente donde está el altar en la parte de atrás yo les había comentado eso ya en la parte de atrás del altar aquí van a encontrar como otro altar bien detrás del altar donde hacen el prayer aquí van a conseguir esto entonces le dan al altar click y les va a aparecer que son los cuatro libros el que tenemos más el ancient el lunar y el arceus todo eso lo vamos a desbloquear en esta guía en serio claro que si lo vamos a desbloquear todas y ya tenemos el ancient desbloqueado como hacemos para cambiarlo simplemente le damos ancient y ya lo tenemos las otras están bloqueadas porque no hemos desbloqueado esa parte pero tendrían que ir a la pirámide o tendrían que entonces venir aquí más fácil y hacen el cambio al estándar o al ancient bien este que observan aquí el estándar y ya pues ustedes lo averiguan lo voy a dejar eso como tarea si quieren si no esperen entonces al material que les voy a traer en la guía si para cuando vean este video ya está el material mucho mejor entonces pues simplemente muchachos vamos llegando entonces al final nos despedimos agradecido en parte pues por seguirme y también agradecido porque lo logré grabar antes de las fallas muy bien entonces será hasta la próxima chao chao